¿Qué es la necesidad de una torre para cirugía paroscópica? Para encaminar esta subvención global de la Fundación Rotaria de Rotaria Internacional, que es una inversión que ronda los 45 mil dólares. Que contemos hoy con este equipamiento de video laparoscópico que permite realizar un porcentaje alto de cirugías ambulatorias. Esto disminuye los tiempos de internación, disminuye los porcentajes que pueda tener el paciente de infectarse, se libera la cama día del paciente. Bueno, hay una serie de ventajas que permiten beneficiar al hospital. ¿Han hecho capacitación para el personal? Sí, era uno de los puntos que estábamos obligados con esta donación. Dentro de las normativas estaba la capacitación del personal de quirófano y de la gente que lo iba a utilizar, de los médicos que lo íbamos a utilizar. La unión hace la fuerza. Rotaria, el cuerpo médico, la Fundación de Ciencias Médicas que tiende a unir todos esos entusiasmos. Y en función de qué? De la asistencia pública mejor, digna que merece nuestra comunidad. ¡Gracias!